qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videito hoy nos encontramos aquí con don manuel y hoy él pues nos va a ayudar a pelar unos cocos a partir unos cocos más bien dicho esto es bueno muchapara le trajimos al predito ahí para que tome uno y pues dice que si le gusta así que ahorita vamos a ver Allison quieres coco contando historias de coco va mamá y hay coquitos a mí me gustan los cocos dicen de que el coco tierno en ayunas dicen que si es buenísimo para los rillones verdad le llevarás primero si quieres a la niña jesús si toma ella coco después le vamos a llevar al fredito primero el enfermito y como ha visto a alfredo ya mejorando pues si este cada día que pasa se le ve un poco la mejoría porque ahora ya ya se le ve la cara alegre si con un color solo cara triste no hombre si eso es bien tremendo si pero ha quedado algo asustadón dije que la otra va a esperar va a esperar hasta que dice que hasta que ya no la aguante por completo si es que no es fácil Allison a vos te gustan los cocos si no te creo pues algo increíble pero no es cierto va si que le gusta va pues si bueno ese es para alfredito dele ahí o manuelo le ayudo no aquí estamos Alfredo que haces con un pajillo yo voy a tomarle una sopa pero no se lo digo otra sopa está bueno que se alimente es un suero natural va si a mi me dijeron mire si usted tiene problemas de infecciones y todo eso tome suero tierno en ayunas me dijeron le dice muy grande que es ah viene mi carro tu carro por vos viene ya muy temprano le dice no hombre pero caba le queda jaja 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 le dice bien grande la jaja la boca jaja si quieres sacala en un vaso jaja jaja jajaja jajaja jaja jaja Es muy grande, la boquita mete hasta todas las narices. Sí, caballo. Ya me ha ido algo alegrón, Alfredo. Sí, de eso estábamos hablando. Allá está Alfredo echándole a la sopa. Sí, hoy ya platica bastante y se ríe. Sí, ya. Eso ya cuando va pasando. Ya sin nosotros, estábamos pensando, Alfredo. Ya va a empezar a sentirse bien, les decíamos. Bueno, muchachos, así se toma coco, de nada de andar con pajillas. Sí, está bueno. Es con la boca, no con la nariz. Para los calores cae bien un cocaso. Está bueno. Está bueno, sí. Buenas tardes. Le damos un coco. Ahí está ese, si quiere, el patán. Le damos un coco. Bien. Chau. Le damos un coco.